Maestro, hay gran exaltación en todas partes por ti. ¿Qué dice la gente de Galilea que soy yo? Algunos de Juan el Bautista. No quieren creer que está muerto. Saben que está muerto. ¿Quién lo saben? Pero dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Así es, sí. Oye decir a alguien que tú eres Elías, vuelto de la tumba. Otros dicen que Jeremías. Pues si él. ¿Y quién decís vosotros que soy? Yo digo que eres El Mesías. El Hijo del Dios vivo. Al decir eso, hijo de Jonás, te muestras a mí bendito entre los hombres. Carne y sangre no te han revelado esta verdad. Está venido de mi Padre en el cielo. Así que a partir de ahora te llamaré Pedro. La Piedra. Y sobre esta piedra edificaré lo que debo llamar mi iglesia. Las puertas del infierno no tendrán fuerza contra ella. Y a ti, amado Pedro, te entrego... las llaves del reino del cielo.